Y para este 2021 vamos a decidir por quién vamos a votar. En algún lugar de tu municipio van a haber personas, aunque no sean de nuestro partido, que van a ser idóneas, vota por ellos, pero hazlo en masa. No apoyarán al candidato a alcalde por nuevas ideas en San Miguel, así lo dijo uno de los fundadores de dicho instituto político. Por no estar de acuerdo con la elección interna de Cristian Flores, ahora candidato a alcalde por San Miguel. Anexado a esto, consideran que pertenece a las filas del partido Arena. El respaldo de todos aquellos que vienen de Arena, todos aquellos que se afiliaron y que son de Arena, sí, podrían tener respaldo, pero no el respaldo del pueblo en general, no el respaldo de lo que es nuevas ideas. Si algunas personas votaron por ellos, fueron muy poquitas, y la gran mayoría de ellos fueron hechos por medio de teléfonos de otras personas que nunca se dieron cuenta que votaron por ellos o que validaron sus datos, y de esa forma se hizo estas elecciones. Los dirigentes de nuevas ideas dijeron que seguirán trabajando en las comunidades, pero esta vez para apoyar a otro candidato que no sea de su partido, pues Arena ha financiado a estos candidatos como Cristian Flores para continuar en el poder, tanto en las comunas como en la asamblea legislativa. Por el historial de ellos, dos, porque nunca han sido miembros de nuevas ideas, siguen siendo del partido Arena. O sea que Arena tuvo que financiar a todas estas personas para tener ellos un brazo dentro de nuevas ideas. Y yo lo dije, los que van de diputados ahorita y que compraron a la Comisión Electoral de Nuevas Ideas, ellos siguen siendo los mismos. Nada cambia. En otras palabras, al entrar ellos, Quijano y con todos los que han sido corruptos, jamás van a ser castigados, jamás van a ser apresados, jamás van a ser perseguidos, porque ya van a tener gente que los va a defender. Y eso va a ser así. Lo dije antes y lo sigo diciendo ahora. Moisés Juárez, quien ha denunciado fraude en las elecciones internas de su partido, pues la mayoría de Nuevas Ideas no están de acuerdo con la elección de los candidatos, alcaldes y diputados. Digamos que fuera expulsado al partido, yo seguiría siempre el líder. Seguiría siempre el líder de Nuevas Ideas. O sea, no es que vamos a salir de Nuevas Ideas, me expulsaron, ya me salí. No, las cosas no son así. Hay una gran cantidad de gente aquí en San Miguel que vamos a hacer siempre lo mismo. Lo que pasa es que siempre se han impuesto las cosas y quieren seguir haciendo las mismas mañas que han tenido desde siempre. Entonces, ahora tenemos que hacer algunas cosas nosotros bien, tenemos que hacer las cosas de alguna forma claras, honestas y rectas. A este estira y encoje se sumaron otros líderes del mismo partido, pidiendo al Tribunal Supremo Electoral anular dichas elecciones internas por considerar que hubo fraude y los dirigentes pusieron a sus candidatos y no a los de elección popular. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.